¿Qué fue muchacha? ¿Qué es ese espejo aquí? ¿Qué espejo? Ese, míralo ahí, ese ¿Qué pasa con ese espejo? Que yo me transporté a otro mundo y estaba raro, no sé, en blanco y negro y había un hombre malo ¿Cómo? Sí, era verdad, había un hombre malo y yo cuando salí lo rompí el espejo para que el hombre malo no saliera de ahí ¡Hombre malo! ¡Sí, eso mismo! ¡Ah, vamos a entrar! No, para allá, yo no voy a ir a nada Pero vamos a entrar No, yo no voy para allá Eso es muy feo Para allá, vamos Vamos, vamos ¿Está bien, Ini? ¡Eso! Hablamos ahorita que tengo que hacer algo con la rubia ¿Conmigo? Sí Ahí, ahí hay un espejo y Dariai me dijo que se ve todo negro y blanco no sé, que hay un monstruo Vamos para allá Vamos ¿A dónde? Pero ahí, pero ahí ¿Ese es el espejo? ¡Ah! Pero, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Está rompido? Ya, mira Está rompido Pero, Dariai me dijo que si te voy a entrar que hay que pegarlo ¡Oh, mira! Yo tengo una cinta Vamos a pegarlo ¿Alma es lo primero? No, hay que voltear ¿Qué dice que dice ahí? Yo no sé Vamos alma a ver Bien Pero, suerte que lo pedo eso Eso no en eso No en algo Porque fue que nadie me lo rompió No te da cuenta Que ni se rompe Ya Pero, ¿tú estás segura de ir? Sí, sí, sí Vamos Espérate ¿Estás segura tú? Que vamos Claro Pero, dime ¿Tú estás segura? Sí, vamos ¿Y dónde estamos? ¿A dónde dijo Dariai? Hoy yo estoy blanco y negro Ay, si no nos vemos con hoy ¿Y qué es eso? Papi, mira ¿Y no es que estaba roto? Ellas lo pegaron Mira, mira Estoy seguro para las amigas tuyas Esa misma Porque la única que yo le había fue a Ángela Y cuando yo me iba Me iba con ella Ella y mi mito de la ruta Y no se le dijo que iba a hacer algo Mira, Dariai Yo he estado investigando sobre esto Tú tienes 500 años existiendo Pero tengo la cura para eso Estos son unos chocolates mágicos Que si el monstruo te mueve Tú no te puedes comer uno Y te puedes salvar Yo tengo que ir a ese mundo Para poder salvar Tú no puedes ir para allá Fue demasiado malo Tú no puedes ir para allá Tengo que salvar a tus amiguitas Es que eso es un blanco y negro Y hay un hombre malo ahí Me esperas aquí Que yo regreso Apártate, apártate ¡Pap! ¡Ay, Dios mío, se fue! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Es cierto todo A blanco y negro Miran mitos y leyendas Y espero que esto me dé resultado ¿Dónde está? Mírala allá, mírala allá, mírala allá Son ellas las niñas La atacaron Niña No, no, no Niña, no, no Toma, cómete eso, cómete eso Cómetelo ¡No nos pases! Cómo, cómete eso, cómete eso Toma, toma, toma Cómetelo, cómetelo, cómetelo No, no te transformes No te transformes Cómetelo, cómetelo rápido Corre, corre Cómetelo Cómetelo ¿Siente mejor? ¿Qué no pasó? ¿Cómo pasó? A ustedes le atacó el monstruo Pero gracias a Dios Ya yo estoy aquí Daryani me dijo Que ustedes vinieron para acá No debieron pasar ese portal Esta es la cura Solamente me quedan dos por ahora Vámonos Para nuestro planeta Vámonos Para nuestro mundo ¿Y qué es lo que está pasando? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay Dios mío! ¡Papi! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Lo que vimos allá Fue demasiado fuego Yo le dije a ustedes A ti a Dios No debieron pegarlo Yo se lo dije a ella Oigan Que este secreto Se quede entre nosotros Si yo no hubiera llegado a tiempo No se sabe lo que hubiera pasado con ustedes Vamos a guardar ese espejo aquí Donde nadie le encuentre ¡Vamos!